Mi nombre es Max Leyva, mi profesión es escultor. Yo me inicié en la escultura y en el arte propiamente, inscribiéndome en la Escuela de Artes Plásticas en el año de 1988. Digamos que estudiar arte no se ve como una actividad seria. Inclusive cuando voy en la calle y me preguntan, seguís en la escultura, seguís en eso del arte, como que si te encontrabas a un médico, seguís con la cuestión de la medicina. Entonces que un padre escuche de su hijo que quiere hacer carrera artística te puede poner incómodo, porque decís, ¿de qué vas a vivir del arte? Y yo lo consideré porque los artistas nos ayudan a entender la vida, nos ayudan a darle sentido a la vida. donde no hay otra actividad que se pueda comparar a esta. Siempre me gustó el deporte, en la escuela me gustaba mucho correr, después me gustó la equitación también un tiempo, después entré a la bicicleta y ahí sí me enamoré del ciclismo. Participé en Juegos Olímpicos y en dos ocasiones fui a Olimpiadas en Los Ángeles 84 fui. También participé en Seúl 88. En el arte estás hablando de un desarrollo intelectual y el deporte es una actividad que refuerza obviamente el espíritu. Toda esta amalgama de experiencias y situaciones definitivamente me ayudaron para madurar como persona porque te expone de manera digamos que directa a esas emociones que te acompañan para el resto de tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!